En el desarrollo social y económico de América Latina, El Salvador, al igual que el resto de los países hermanos, ha avanzado en la construcción de un sistema de formación que posibilita a las personas acceder a un trabajo digno y mejorar su calidad de vida. En esta edificación, INSAFOR, en sus 30 años de labor, ha contado con la Alianza Estratégica del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, Sinterfor, la cual ha sido crucial y determinante para el desarrollo de los distintos actores del sistema de formación. Hace 60 años nació Sinterfor, precisamente para gestionar el conocimiento entre las instituciones y organismos de formación de las Américas y España. Para nosotros, la estrecha colaboración que se ha mantenido por tres décadas ha sido invaluable en el desarrollo de las estrategias y programas de capacitación que han llevado el bienestar a más de 5 millones de salvagoreños. Felicitamos a todo el equipo que conforma a Sinterfor, por el trabajo extraordinario que realizan con las instituciones de formación de 27 países en América Latina, el Caribe y Europa. En particular, con las instituciones de la Redif en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití. De igual manera, aplaudimos el liderazgo de su directora, Ann Postum, por su notable labor al frente de un excelente equipo de trabajo de Sinterfor, siendo el centro un agente de cambio que contribuye a la innovación constante de las instituciones y países que conformamos esta gran red de formación profesional. Ante los retos actuales y futuros del mundo del trabajo.